dificultades. Jorge Isaacs también está cumpliendo años de muerto, ¿sí? Jorge Isaacs, más de un siglo de fallecido, Jorge Isaacs, el escritor de La María. Muy bien, iniciamos entonces con estos onomásticos, con estas fechas, nuestra emisión de El Nuevo Día, el magazine que transmitimos a través de www.senurradio.com, El Encuentro de Dos Mundos. El Encuentro de Dos Mundos Hoy vamos a hablar un poco sobre la decisión que ha tomado la alcaldía de Montería en el sentido de sancionar a los parrilleros, sancionar a las personas que van en las motos, no solo el motociclista. El alcalde ha dicho que no solamente hay que sancionar al motociclista, sino también al parrillero, porque el parrillero además lo permite el nuevo código de policía, que señala que cualquier persona que infriga un decreto, una norma, es susceptible de ser sancionada. Pues bien, la multa es de ochocientos dos mil pesos, imagínese usted, la multa es de ochocientos dos mil pesos la que tendría que pagar una persona que se arriesgue hoy a, pues, digamos, a subirse, digamos, incumplir esta norma. Pero escuchemos lo que dijo el alcalde, Marcos Daniel Pineda García, al respecto de esta determinación. La alcaldía de Montería se reserva su derecho de revocar este acto administrativo o de poner otras restricciones. Y hoy lo reitero, desde luego, si la cosa sigue como va, nos vamos a ver obligados a cumplir un decreto que está vigente, porque ante el incumplimiento de algunos, obviamente nos vamos a ver obligados a revocar el martes y motos y o implementar nuevas medidas de restricción que mejoren la movilidad y la seguridad de la ciudad. El secretario de Gobierno ayer ha dicho, y nosotros hoy aplaudimos esa decisión con el secretario de Tránsito, que aquel parrillero, parrillero, que se encuentre un martes y un jueves infringiendo la norma, no solamente la multa será para el que conduce la motocicleta, sino también para quien va de parrillero. ¿Por qué? Porque quien va de parrillero también está infringiendo la norma. Quien infringe la norma no solamente es quien conduce la motocicleta y el que va atrás simplemente le va echando la culpa al que va manejando, y no debe ser así. Si sabemos que el martes y jueves es sin parrillero en la ciudad, pues ni quien conduce la motocicleta ni quien se monta en la parte trasera debe de infringir la norma. Tenemos que acatar las directrices y las restricciones vigentes. En base al Código de Policía hay una norma muy clara que dice todo ciudadano que no acate las disposiciones de las autoridades municipales o departamentales tendrá una multa de 802 mil pesos. Esa multa se la empezará a poner a los parrilleros que encontremos infringiendo la norma los días martes y los días jueves. ¿Esto aplica para la zona céntrica o todo lo que tiene que ver con los parrilleros? Todo aquel parrillero que infrinja la norma. Es que no se trata de, como dicen algunos, de perseguir a los motocicletas, sino de cumplir la norma. Es que si nosotros cumplimos la norma no tienen por qué ponerse bravos cuando la policía los para y le inmoviliza a la motocicleta. Si nosotros cumplimos la norma, si los martes y jueves no andamos con parrilleros, si no entramos al centro con parrilleros, si tenemos los papeles de la moto en regla, aquí no hay nada que preocuparse. La persona tiene que andar libre y tranquilamente por la ciudad. La policía para esa que el motociclista y o parrillero que infringe la norma. Y a ellos, solamente a ellos, serán los que por supuesto les quedará el peso de la ley y las multas correspondientes al Código Nacional de Policía. Bueno, ahí estaba el alcalde de Montería, el doctor Marcos Daniel Pineda García, hablando sobre esta medida. La verdad es que a la gente hay que tocarle el bolsillo para que empiece a respetar. Yo particularmente estoy de acuerdo con esta medida. ¿Me podrán decir que soy antipopular, que soy enemigo? No. A la gente hay que meterla en cintura. Hay unas normas que deben cumplirse y la gente no las está cumpliendo. En otros países, usted no cumple y lo sanciona. Sencillo, usted no cumple y lo sanciona. Entonces aquí hay que empezar a ponerle orden a la ciudad y yo creo que eso está bien. Ahora, si usted sabe que no puede hoy subirse de parrillero en una moto, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Se expone primero a un accidente, porque los mototaxistas, si hoy se ponen a subir parrilleros, entonces ven una patrulla y lo que hacen es salir volados, ¿sí? Tratar de huir. Y eso pone en riesgo la vida del parrillero. Ponen en riesgo su integridad física porque es probable que haya un accidente, muy probable, oiga bien, de que se presente un accidente en una eventual persecución de esta naturaleza. Entonces, usted si no quiere que lo sancionen, sencillo, tome un bus, tome un taxi, tome, sí, un medio de transporte, una bicicleta. En las casas hay bicicletas. Mire, hay mucha gente que ha comprado bicicletas para transportarse los días martes y jueves y tienen sus bicicletas y se van a trabajar en bicicletas. Los restantes días se van en motos. Entonces, hombre, cumpla la norma. Si la norma dice que usted no puede entrar al centro como parrillero, ¿por qué entra al centro como parrillero? ¿Por qué deja que un motociclista lo recoja como parrillero? Vamos a empezar a cumplir las normas. Vamos a empezar a respetar la autoridad. Es que el problema nuestro es que somos anárquicos. No reconocemos la autoridad. No reconocemos a las autoridades legalmente constituidas en este país. No, vamos a empezar a respetar. Por eso es que este país está que se lo lleva el demonio. Porque aquí nadie hace caso. Porque aquí nadie respeta una ley. Porque aquí nadie cumple una norma. Eso es lo que nos tiene fregados en nuestra ciudad, en nuestro país. Vamos a empezar a andar por el sendero de la legalidad. Por el sendero del respeto. Mire, a veces tratamos a los demás de corruptos. Somos muy buenos para decir que el otro es corrupto. Pero usted también es corrupto cuando viola una señal y respeta una norma. Cuando se brinca una fila, cuando se come un semáforo. Usted también es corrupto. No crea que corrupción es solamente el que roba dinero. No, hay muchas maneras de corrupción. Entonces, démosle un buen ejemplo a nuestros niños. Démosle un buen ejemplo a nuestros hijos. Por Dios. ¿Qué sociedad es la que nosotros queremos? ¿Qué sociedad? Yo creo que esto es muy importante. Yo particularmente estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado el alcalde. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un sondeo aquí en Senu Radio. Para mirar qué opina la gente sobre esta determinación que ha tomado el alcalde Marcos Daniel Pineda García. Son las seis de la mañana, cuarenta y cinco minutos, seis, cuarenta y cinco minutos. Este es El Nuevo Día, el programa que llega a todos ustedes a través de www.senusradio.com. Y atención que el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, participó en una convocatoria del Estado de Israel y se ganó la beca para realizar el curso internacional Innovación y Emprendimiento en el Sistema Educativo. El curso está dirigido a directivos docentes y se les otorgó beca a 20 latinoamericanos, entre los que resultó favorecido el rector Torres Oviedo. El proceso de formación se llevará a cabo entre el 23 de abril y el 10 de mayo en Jerusalén. Y los ejes temáticos principales de la capacitación son desarrollo de modos de pensar, desarrollo de habilidades sociales, análisis de incorporación de ideas innovadoras, la influencia de la motivación para el aprendizaje y la superación personal, transformarse en un emprendedor, entre otros aspectos relacionados con la educación. El rector aseguró que esta es una excelente oportunidad porque nos va a permitir adquirir y actualizar los conocimientos en materia de educación y especialmente lo relacionado con las nuevas tendencias en la educación mundial, sobre todo en un país como Israel, con tantos adelantos científicos, tecnológicos y educativos de lo que hay mucho para aprender. Igualmente, Torres Oviedo señaló que este será un espacio para establecer relaciones que permitan fortalecer la política de internacionalización de la Universidad de Córdoba. Escuchemos al rector Jairo Torres Oviedo a través de El Nuevo Día. Participé en una convocatoria ofrecida por el gobierno de Israel a través de su embajada en Colombia para una estancia corta, una pasantía en Jerusalén, un curso sobre gestión educativa donde vamos a tener la oportunidad de conocer el modelo educativo israelí en todos sus procesos, en todos sus componentes. Una convocatoria donde fueron seleccionados 20 latinoamericanos, entre ellos fui seleccionado yo. Es una beca que da todo el apoyo y todo el patrocinio para esta estancia importante desde el punto de vista académico, que nos va a permitir, por un lado, adquirir unos conocimientos, actualizar unos conocimientos sobre lo que está pasando en la educación mundial hoy, y sobre todo en Israel, que es un país del primer mundo, con adelantos científicos, tecnológicos y educativos significativos importantes, de los cuales hay que aprender. Y va a ser un escenario de intercambio académico significativo, que nos va a posibilitar establecer nexos y convenios que ayuden a la Universidad de Córdoba en su política de internacionalización. Pero también este es un escenario de visibilidad y también es un reconocimiento a la labor y al trabajo que desde la dirección de la Universidad de Córdoba hemos venido adelantando. Así que, desde el 23 de mayo, desde el 23 de abril hasta el 10 de mayo, me voy a encontrar fuera del país. Es una estancia que va a durar 17 días. Espero que sea fructífera, que lo aprendido allá nos pueda servir de mucho en todas estas iniciativas y todo este liderazgo que hemos venido emprendiendo al frente de la Universidad de Córdoba. Bueno, ahí pasaba el rector de la Universidad de Córdoba. Buenas noticias para nuestra educación, que el rector se vaya para Israel. Qué bien, aprender, aprender mucho. Ese es un país realmente extraordinario, uno de los países más desarrollados en el tema empresarial, en el tema de desarrollo agroindustrial. Israel, sin duda, tiene mucho que aportar. Son las seis de la mañana, cuarenta y nueve minutos, seis cuarenta y nueve minutos. Vamos a esta hora con el periodista William Viloria Muñoz, quien tiene información para entregarnos. Muy buenos días, don William Viloria. Sí, muy buenos días, don Francisco Martínez. Buenos días a todos los seguidores de www.senuradio.com, que ahora están con nosotros a través de nuestras aplicaciones, a través de Tunein Radio, a través de Facebook Live y todas nuestras redes sociales. Mire, usted también nos ha hecho un apunte muy importante sobre las fechas conmemorativas del día de hoy. Y aquí encuentro también que hoy, el mismo día en el que muriera nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, murió Cheo Feliciano, ese gran artista que dejó mucho, pero muchísimo legado con su música. Bien, así es, mi querido Francisco. Tenemos noticias de orden judicial, unos operativos que adelantó el Departamento de Policía Córdoba y también la Policía Metropolitana de Montería. Desarticulada la banda delincuencial Los Vaqueros. Estos se dedicaban al urtito, al curto, perdón, de semovientes vacunos. En el marco de la Oficina Nacional para la Reducción del Delito, la Policía Nacional del Departamento de Córdoba, a través de su grupo adscrito en el municipio de Sagún, logró la captura de los vaqueros quienes se dedicaban al urtito de semovientes en la zona rural de esta localidad. Los vaqueros se reunían, o se reunirían, perdón, con la... ¿Sí, don Francisco? Adelante, adelante, don William, que usted está bien, se está escuchando perfecto. Bueno, quiero decirle que los vaqueros se reunirían con la finalidad de ubicar fincas apartadas del municipio que carecen de cuidanderos, seleccionando vías de difícil acceso para cometer sus actos delictivos, sacrificando las reces y despojándolas de su carne para posteriormente comercializarlas en la cabecera municipal de Sagún y otras localidades. Así como el desarrollo del proceso metodológico de investigación y recolección de información y material probatorio, se logró determinar la presunta participación de cuatro hombres en el hecho de hurto de semovientes de ese sector del Departamento de Córdoba. Por lo que en un trabajo articulado, la Fiscalía 18 local de Sagún se emitió una orden de captura en su contra por el delito de hurto calificado agravado, la cual fue materializada en las últimas horas en zona céntrica de Sagún. Fueron capturados Isaac Torres, de 47 años de edad, quien sería el cabecillo de la estructura delincuencial, encargado de coordinar los hurtos. Elías Ramos y Teodulo Ramos, de 45 y 24 años de edad respectivamente, quienes serían los encargados de pelar el ganado y extraer su carne y de Adel Pérez, conocido popularmente como el sombrerón, quien tendría funciones de comercializar la carne hurtada. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía local, 18 del municipio de Sagún, y después de una audiencia, el juez les otorgó el beneficio de detención domiciliaria. Por eso es que, a raíz de todas estas determinaciones que muchos jueces hacen, la policía queda totalmente frustrada e indignada después de una tremenda investigación que hace la Fiscalía, el CTI. Los jueces simplemente dicen que no son un peligro para la sociedad. Escuchemos al coronel Pereira, comandante, o quiero decir, este operativo del Departamento de Policía Córdoba, perdón, hablándonos sobre este operativo que se adelantó en Sagún en las últimas horas. Gracias a todos. Teniente coronel Iván Pereira Herrera, comandante operativo del Departamento de Policía Córdoba. El Departamento de Policía Córdoba se permite informar algunos resultados en las últimas horas. En el marco de la ofensiva nacional contra la reducción del delito, la Sencional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Córdoba realizó la captura y desarticuló una banda delincuencial en el municipio de Sagún, reconocida como Los Vaqueros. Se capturan cuatro personas por el delito de hurto ganado. Estas personas ubicaban las fincas donde sacrificaban las reces y posterior realizaban y comercializaban su carne en las plazas de mercado, especialmente en la cabecera municipal de Sagún. Las personas capturadas corresponden a los nombres de Isaac Torres, de 47 años de edad, quien sería la persona, o sería la persona, el cabecilla principal de esta banda delincuencial y el encargado de organizar estos hurtos. Igualmente, Elías Ramos y Teódulo Ramos, de 45, 24 años respectivamente, y Adel Pérez, reconocido o llamado más popularmente como alias El Sombrerón. Esas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Local 18 de Sagún, en donde, después de realizar la audiencia, les dictaminaron o les dictaron medidas de aseguramiento en su domicilio. Igualmente, en el marco de la estrategia institucional contra la minería ilegal, en el municipio de Yapel, con regimiento Vereda, El Trejo, fueron capturadas cuatro personas por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros minerales. Igualmente, se cautaron ocho motores avaluados en ocho millones de pesos. Esos fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local 23 del municipio de Yapel. Y por último, en el municipio de Cotorra, en el marco de la estrategia institucional para la protección de la infancia y adolescencia, fue capturada una persona correspondiente al nombre de Albeiro Romero, conocido como alias El Mono, quien, el año pasado, en el 30 de junio, fue, habría interceptado una menor quien posterior se le dicta la orden de captura a ese sujeto por el delito de acceso carnal violento. Esa persona fue capturada en el municipio de Cotorra, pero los hechos fueron, fueron, ocurrieron en el corregimiento del pantano del municipio de Puerto Escondido. Esa persona permanecía evadiendo a las autoridades en el corregimiento de San Juan Viejo, en el municipio de Puerto Libertador, con nuestra seccional de policía judicial y grupo de infancia y adolescencia, se logró la ubicación posterior en el municipio de Cotorra, donde se logra la captura y se deja a disposición de la Fiscalía Novena, seccional del centro de atención integral a víctimas de abuso y sexual de Montería. Igualmente, quiero socializar algunos resultados del departamento de policía de Córdoba durante el fin de semana se logró la captura de 22 personas en Florencia, se realizaron 32 casos de incautación, 2 casos de recuperación, se incautaron 4 armas ilegales, igualmente 798 gramos de estupefaciente. Adelante, don William. Bueno, bien, de otro lado también tenemos que decir que extraoficialmente, Francisco, todavía no lo han confirmado las autoridades, habría sido asesinado otra persona en el corregimiento de la sala, la jurisdicción del municipio de los Córdobas. Con esto, serían 131 personas asesinadas violentamente en el Departamento de Córdoba de Comunal Cifra a la fecha de hoy 17 de abril de lo transcurrido del año 2018 y a propósito de ello, hoy se llevará a cabo un debate en el que está citado, están citados, perdón, todos los comandantes de la fuerza pública, las fuerzas legalmente constituidas en el Departamento de Córdoba, la gobernación de Córdoba, a través del Secretario de Interior y Participación Ciudadana sobre la seguridad, un debate sobre la seguridad y orden público en el Departamento de Córdoba, propuesta que la hizo el diputado Orlando Benítez Mora la semana pasada y que a partir de las 9 y 30 de esta mañana se estará llevando a cabo este debate sobre orden público. Yo lo repito, con esta muerte que aún no ha sido confirmada oficialmente, pero que ya lugareños de la vereda, quiero decir, del corregimiento de la salada, hay muy cercano a la vereda de Jalisco, en el municipio de los Córdobas, encontraron otro cadáver de una persona que habría sido asesinada en esta sección del país. Y ya para cerrar la nota judicial tenemos que decir que fue capturado un hombre por el abuso sexual a una menor de 11 años de edad en el marco de la Estrategia Institucional por la Protección a la Infancia y a la Adolescencia. La policía capturó a un hombre por el delito de acceso carnal violento, agravado. El delito se habría cometido hacia una hacia la una de la tarde del pasado 30 de junio de 2017 en el pantano Puerto Escondido cuando un hombre había interceptado a una menor de tan solo 11 años de edad que se movilizaba a lomo de burro desde su escuela hasta la residencia ubicada en la vereda El Pepino de la misma jurisdicción. Según lo denunciado por la víctima, un sujeto de aproximadamente 23 años de edad le habría amarrado las manos para cometer el abuso en una construcción abandonada del lugar en mención ocasionándole daños físicos y psicológicos irreparables a esta adolescente. Fue así como los investigadores luego de realizar entrevistas y labores propias del proceso de recolección de información y material probatorio pudieron determinar que el posible autor del abuso de la menor sería Albeiro Romero quien es conocido como el mono y residente en Puerto Escondido Córdoba al intentar ubicarlo para materializar la orden de captura en su contra emanada por el juzgado penal con funciones de control de garantía de Montería los investigadores descubrieron que Romero habría abandonado el municipio sin dejar rastros en el desarrollo de las labores de búsqueda se obtuvo información que el mono como es conocido popularmente habría permanecido evadiendo las autoridades en una vivienda del corregimiento de San Juan de viejo de Puerto Libertador por lo que los uniformados intentaron contactarlo a través de diferentes medios tecnológicos o así como en desarrollo de labores de inteligencia la policía se logró ubicar a este sujeto en el barrio El Bongo del municipio de Cotorra por unidades policiales que hicieron efectiva la captura en su contra y fue dejado a disposición de la Fiscalía del Centro Integral para víctimas de abuso sexual de Montería en la audiencia fue determinado medidas de aseguramiento en centro carcelario de toda la información en materia judicial que tenemos por ahora mi querido Francisco Bueno, muy bien muchas gracias Don William Viloria Muñoz ahora son las 7 de la mañana un minuto vamos a la primera pausa y ya volvemos aquí en El Nuevo Día Una pausa activa con Cenur Radio www.cenurradio.com Desde Córdoba, Colombia Mi Tierra Mi Tierra Planeación y gestión para el desarrollo regional Un compromiso con la comunidad Amusim Amusim Acompaña A los municipios y entidades en la dirección en la dirección ejecución de planes Amusim Asociación de municipios solidarios y sostenibles Amusim El boxeo internacional regresará al Coliseo Cubierto Miguel Capilora el 12 de mayo con la batalla del Sinú de México llegará a Montería la rusita Yasmin Rivas para retar a la cordobesa Liliana la Tigresa Palmera Campeona Mundial Supergallo de la AMB Asista al Capilora y observe ocho sensacionales combates profesionales en el marco de una cartelera de talla mundial Sábado 12 de mayo Palmera Rivas protagonizarán la batalla del Sinú Apoya Alcaldía de Montería Inicia el día en Colombia Sinú Radio Siempre recuerda y tenlo presente que Iván es el man nuestro presidente quiere a Colombia y cuida a su gente Duque es el man nuestro presidente Iván es el man Duque es el man el mejor candidato para ser dirigente futuro de la patria es de gente decente Duque es la mejor opción tú más presidente Iván es el man Duque es el man Iván es el man Duque es el man con legalidad equidad y emprendimiento Iván es el man la esperanza en este tiempo yo escucho en un radio bueno ya las ondas siete trece minutos siete tres minutos de la mañana estamos pendientes de nuestro contacto internacional con Ervin Hoyos Medina desde Quito Ecuador para analizar un poco este tema de los periodistas asesinados en la frontera colombia ecuatoriana sabemos que Ervin está va a desplazarse hasta esa frontera porque va a ser un trabajo también periodístico desde allá y bueno estamos tratando de establecer comunicación con él para que nos comente cómo está la situación en Quito Ervin Hoyos Medina como todos sabemos es periodista de guerra director de los programas Colombia Universal y las voces del secuestro recientemente finalizado y es una persona que tiene mucho conocimiento sobre todos estos temas también queremos hablar con él sobre el conflicto en Siria de muchos temas se puede hablar con Ervin Hoyos pero bueno esperamos que hoy sí podamos tenerlo porque hemos tenido dificultades en la comunicación con Ervin que se desplaza repetimos hacia la frontera colombo-ecuatoriana hay un escándalo a nivel nacional un escándalo por una denuncia que ha hecho la revista Semana escándalo en las fuerzas militares dineros camuflados dineros de los llamados gastos reservados de las fuerzas militares es un amplio reportaje que ha publicado la revista Semana y que comienza diciendo todos conocían el sitio con el nombre clave de la finca se trataba de un pequeño apartamento en las inmediaciones de la universidad militar en el norte de Bogotá los vecinos veían entrar al lugar con frecuencia a varias personas relativamente jóvenes con sus morrales al hombro varios de ellos podían pasar por estudiantes y jamás despertaron sospecha alguna los habitantes de ese edificio desconocían quiénes eran realmente esos muchachos y qué hacían en ese lugar se trataba de agentes de una compañía de la regional de inteligencia militar estratégica conjunta RIMEC adscrita al comando general de las fuerzas militares la compañía conocido con el nombre clave de Huila era una unidad especializada de labores de ciberdefensa y ciberataques la finca no era la única fachada que usaban para sus reuniones y labores propias de su trabajo para alternarla también acudían a una casa en el municipio de Chía de propiedad de un coronel que se las alquilaba no eran los únicos otras tres compañías operaban principalmente desde la capital conocidas con los nombres claves de Neiva Espinal y Villavicencio cada una con blancos y objetivos diferentes estas unidades principalmente Huila serían protagonistas y la punta del iceberg de una serie de graves problemas de corrupción presentados entre 2013 y finales de 2017 en el comando general de las fuerzas militares el pico de la pirámide de la defensa nacional donde se trazan las directrices de las tres fuerzas militares ejército armada y fuerza aérea el asunto comprometería desde suboficiales hasta varios generales incluido un ex comandante general de las fuerzas militares esto este esta denuncia ha derivado ha derivado en una determinación que ha tomado la procuraduría la procuraduría pide suspender pagos de gastos reservados en fuerzas militares e indaga a presuntos seguimientos ilegales él la procuraduría ha expedido el siguiente comunicado primero el 5 de abril de 2018 la procuraduría general de la nación adelantó una inspección especial al comando general de las fuerzas militares en desarrollo de la indagación abierta el 11 de diciembre de 2017 por presunto desvío de recursos de los gastos reservados seguimientos ilegales uso de información secreta y otras actividades no ajustadas a la ley segundo en atención a la gravedad de los hallazgos por parte del equipo de investigación se adoptaron las siguientes determinaciones solicitar al ministro de defensa suspenda hasta por 30 días la ejecución disposición uso o entrega de los recursos de la cuenta de gastos reservados asignados a la regional de inteligencia militar estratégica conjunta RIMEC adscrita a la jefatura de inteligencia y contra inteligencia conjunta del comando general de las fuerzas militares para que en ese tiempo se adopten medidas de control adicionales previas y suficientes que garanticen el manejo de dichos recursos conforme al ordenamiento jurídico vigente se le pide al ministro que informe sobre las medidas adoptadas en aplicación del poder preferente el despacho del procurador general asumirá todas las investigaciones disciplinarias que por estos hechos o relacionados se adelanten al interior de las fuerzas militares requerir al comandante general de las fuerzas militares que designe un oficial del más alto nivel que asuma la responsabilidad de preservar todos los medios probatorios que requiera la investigación tercero la procuraduría ha recaudado elementos probatorios que llevarían a establecer la posible participación de 12 miembros de las fuerzas armadas 7 oficiales y 5 suboficiales cuarto en las próximas horas la procuraduría adelantará una nueva inspección especial en el comando general de las fuerzas militares el comando conjunto de inteligencia y la jefatura de inteligencia y contra inteligencia del comando general de las fuerzas militares quinto como parte de esta indagación la procuraduría dispondrá un equipo especial que examine lo relacionado con la presunta adquisición de equipos para la interceptación de comunicaciones el uso que se le habría dado a los mismos y si se afectó con ello a personalidades de la vida nacional de manera que corrupción también al interior de las fuerzas militares el tema de la corrupción es un problema que ha hecho metástasis en la sociedad colombiana en el estado colombiano en las instituciones del gobierno en las instituciones de la rama judicial en la rama legislativa en todas las ramas del poder público se ha enquistado la corrupción esa corrupción que ya hace parte de la médula de la gente en Colombia tenemos que derrotarlo esa corrupción hay que derrotarla es con actitud esa corrupción hay que derrotarla cambiando la mentalidad cambiando la actitud cambiando el corazón es el corazón del hombre el que está corrompido esto no es un tema político esto no es un tema de elegir o no elegir a un presidente aquí la corrupción es a todo nivel a todo nivel que hacemos eligiendo un buen presidente si resulta que la rama judicial está corrupta y la rama jurisdiccional está corrupta no hacemos nada aquí vemos como la corrupción se ha desgranado a todos los niveles de la sociedad colombiana yo creo que aquí si hay que hacer un punto de inflexión y aquí si hay que reflexionar profundamente sobre lo que está pasando en nuestro país y sobre este tema de la corrupción y que modelo de nación y que modelo de sociedad es realmente la que queremos si es la sociedad paria como nos ven en el mundo a nosotros es que tenemos que preguntarnos hoy como nos están viendo en el mundo como nos está viendo la gente en otras latitudes eso es lo que tenemos que preguntarnos hoy y si eso es lo que queremos para nosotros y para nuestros hijos que cuando salgamos del país todo el mundo nos señale todo el mundo como dice uno aquí coloquialmente todo el mundo nos bembe yo creo que eso no es lo que queremos tenemos que cambiar nuestra actitud nuestro comportamiento porque la corrupción se presenta en distintos niveles ya lo habíamos dicho aquí desde que usted intenta sobornar a un policía cuando le paran su motocicleta o le paran su carro y usted no tiene los papeles y entonces le dice al policía colabórame y le regala un billete eso es corrupción eso es corrupción a veces somos muy dados a señalar al otro pero no vemos la viga que tenemos en el propio ojo nosotros también también hacemos ese tipo de actitudes también asumimos ese tipo de actitudes que van en contravía de los principios morales y éticos de una comunidad y de una sociedad entonces sobre eso también tenemos que reflexionar todos todos los ciudadanos los padres de familia que le estamos enseñando a nuestros hijos he ahí he ahí realmente la gran pregunta que tenemos que hacernos son las 7.12 minutos vamos a una segunda pausa ya volvemos con más aquí en el nuevo día el tinto recargado de información de opinión de temas escríbanos a nuestro facebook escríbanos a nuestro whatsapp escríbanos a nuestro twitter y con mucho gusto compartimos con usted las noticias los temas y los comentarios ya volvemos en el encuentro de dos mundos una pausa activa con cenuradio www.cenuradio.com desde córdoba colombia mi tierra planeación y gestión para el desarrollo regional un compromiso con la comunidad AMUSIM acompaña a los municipios y entidades en la dirección y ejecución de planes AMUSIM asociación de municipios solidarios y sostenibles AMUSIM el boxeo internacional regresará al coliseo cubierto Miguel Capilora el 12 de mayo con la batalla del finú de México llegará a Montería la rusita Yasmín Rivas para retar a la cordobesa Liliana la tigresa palmera campeona mundial super gallo de la AMB asista al Capilora y observe ocho sensacionales combates profesionales en el marco de una cartelera de talla mundial sábado 12 de mayo Palmera Rivas protagonizarán la batalla del finú apoya alcaldía de Montería inicia el día en Colombia sin un radio siempre recuerda y tenlo presente que Iván es el man nuestro presidente quiere a Colombia y cuida a su gente Duque es el man nuestro presidente Iván es el man Duque es el man el mejor candidato para ser dirigente futuro de la patria de gente decente Duque es la mejor opción para presidente Iván es el man Duque es el man Iván es el man Duque es el man con legalidad de quitar de imprimiento Iván es el man la esperanza en este tiempo Yo escucho Zenur Radio Bien son las 7.15 minutos avanza el nuevo día este tinto recargado de información de opinión en fin aquí a través de www.senurradio.com ayer se realizó el acto de apertura de la sede del candidato a la presidencia de la república por el partido centro democrático en sereté del candidato Iván Duque estuvieron presentes muchas personalidades estuvo la senadora Rubi Chawi senadora electa por el centro democrático estuvo el ex candidato a la vi el ex precandidato Rafael Nieto Loaiza María Teresa Haddad que es la gerente de la campaña en el departamento de Córdoba la ex gobernadora Marta Sáenz Correa la doctora Leonor Teresa Martínez que fue diputada del departamento de Córdoba es de origen conservadora pero está metida en la campaña de lleno en la campaña de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez que dijo Rafael Nieto Loaiza invitó a la gente a acompañar a Duque defendió las tesis de Iván Duque y dijo que no podemos correr el riesgo de irnos al socialismo del siglo XXI porque está comprobado que ha fracasado en todos los países y solo mirar a Venezuela para comprobarlo esto dijo Rafael Nieto Loaiza ayer en el acto de apertura de la sede de la campaña de Iván Duque en el municipio de Cereteo que la salud se pierde pero se recupera que la fortuna se pierde pero se puede volver a construir pero que el tiempo pasa y no vuelve nunca más que cuando alguien toma el gesto generoso de compartir su tiempo con nosotros tenemos que agradecerlo de corazón porque nos están entregando lo más valioso lo que nunca van a recuperar el tiempo que gastado se va y no retorna y ustedes han decidido compartir su tiempo con nosotros y en nombre de todos los que estamos aquí se los agradecemos de corazón y por eso también quiero ser breve y concentrarme concentrarme en algunos puntos específicos ustedes son duquistas ustedes están con Iván y con Marta Lucía pero van a encontrar en la tarea de convencer a otros muchos que no están con nosotros o que tienen dudas que les van a decir porque hay que votar por Iván y por Marta Lucía bueno hagamos un resumen de las razones punto por punto primero porque Marta Lucía e Iván tienen una hoja de vida intachable sin una sola mancha sin mácula sin una investigación en contra sin ninguna sanción sin acusación ninguna por corrupción son dos personas con una trayectoria a la que no se le puede hacer una sola observación cuando hablan contra la corrupción no solamente lo hacen de discurso tienen una hoja de vida y una trayectoria que les permite hablar desde la experiencia y de manera coherente en cambio por ejemplo hay algunos exalcaldes por ahí que ahora pretenden ser presidentes de la república y que hablan de corrupción y hacían parte del movimiento político que tuvo la administración más corrupta en la ciudad capital y en Bogotá no lo olviden y no dejen que nadie se les olvide hablan de la corrupción pero en su práctica no se distinguen de esos a los que critican Iván Duque y Marta Lucía dan ejemplo con la accionar y no solamente con el discurso primero segundo porque Iván Duque y Marta Lucía reúnen una combinación perfecta entre la juventud de Iván y la experiencia de Marta Lucía uno hombre el otro mujer complementándose uno del centro democrático y la otra de origen conservador para entre los dos tener un conocimiento completo de lo que Colombia es y un conjunto de políticas y programas para todos los colombianos les cabe el país en la cabeza tema por tema región por región del otro lado en cambio solamente ven el mundo desde el ojo izquierdo y no con los dos como es indispensable verlo tercero porque la propuesta económica de Iván y de Marta Lucía realmente busca la solución de los problemas y las necesidades concretas de todos los colombianos y en particular de los colombianos más necesitados pero de nuevo aquí no solamente con el discurso no se trata de decir que tienen un compromiso con los pobres con los más vulnerables se trata de ver si en sus propuestas realmente pueden resolver los problemas de esos colombianos vulnerables y necesitados de los más pobres que son uno de cada tres colombianos en Colombia el 28% de los ciudadanos es pobre en Córdoba es el 44% un 50% y 1% más que en el resto del país de pobres en este departamento que en el resto de Colombia la propuesta del exalcalde de Bogotá habla de que va a ser por los pobres pero su discurso económico es socialista y el socialismo ha fracasado siempre en la historia y fracasa hoy de manera rotunda y quien lo dude que mire la Unión Soviética y quien lo dude que mire China y quien lo dude que mire Vietnam y quien lo dude que mire Cuba y para no irnos tan lejos quien lo dude que mire aquí cerquita en la frontera de Venezuela donde el régimen de Maduro y el socialismo del siglo XXI llevaron al país más rico del continente con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo a vivir en la miseria el socialismo solo genera pobreza y el señor Petro fue asesor de Chávez aunque aún ahora lo quiera negar bien este es Rafael Nieto Loaiza miembro del partido centro democrático ayer en Cerete pero estuvo la exgobernadora Marta Sáenz Correa liberal los liberales tienen su candidato que es el doctor Humberto de la calle sin embargo ella dice que de la calle no es el gallo sino que Duque es el pollo escuchemos a Marta Sáenz Correa exgobernadora de Córdoba ayer en el acto de apertura de la sede política de la campaña de Iván Duque a la presidencia de la república en el municipio de Cerete la doctora Rubi y quiero hacer salirme un poquito del protocolo enviarle un saludo muy especial a la señora Rubi Spade Chawi quien fue mi compañera de colegio igualmente a doña Cecilia Burgos que la estoy viendo por aquí muy entusiasmada y ver que hay líderes aquí de los diferentes sectores políticos del departamento me colmo de mucha alegría muchos se preguntarán que hace Marta Sáenz en ese combo de mujeres en ese combo de líderes si ella es liberal y el partido liberal tiene su candidato pues les quiero decir que llegó el momento en que los liberales digamos no de la calle no es el gallo Iván es el pollo que los liberales nos declaremos en rebeldía llegó el momento de dejar atrás los partidos y escoger el mejor candidato que es el doctor Iván y que decir que el doctor Iván está excelentemente muy bien acompañado como mujer me siento bien representada porque la doctora Marta Lucía es una señora bien preparada con una hoja de vida como lo dijo el doctor Rafael intachable con una trayectoria política que ha dado ejemplo de rectitud con un temperamento torrecio que sabe llamar las cosas por su nombre entonces las mujeres que nos identificamos con esas mujeres líderes tenemos que salir a buscar el voto para el doctor Iván Duque y la doctora Marta bueno muy bien ahí estaba pues la doctora Marta Sáenz Correa exgobernadora del departamento de Córdoba 7 de la mañana 24 minutos vamos a nuestra pausa ya volvemos con más aquí en el nuevo día una pausa activa con cenurradio www.cenurradio.com desde Córdoba Colombia mi tierra planeación y gestión para el desarrollo regional un compromiso con la comunidad AMUSIM acompaña a los municipios y entidades en la dirección y ejecución de planes AMUSIM asociación de municipios solidarios y sostenibles AMUSIM el boxeo internacional regresará al coliseo cubierto Miguel Capilora el 12 de mayo con la batalla del finú de México llegará a Montería la rusita Yasmín Rivas para retar a la cordobesa Liliana la tigresa palmera campeona mundial super gallo de la AMB asista al Capilora y observe ocho sensacionales combates profesionales en el marco de una cartelera de talla mundial sábado 12 de mayo Palmera Rivas protagonizarán la batalla del finú apoya Alcaldía de Montería siempre recuerda y tenlo presente que Iván es el mal nuestro presidente quiere a Colombia y cuida a su gente Duque es el mal nuestro presidente Iván es el mal Duque es el mal el mejor candidato para ser dirigente futuro de la patria de gente decente Duque es la mejor opción para presidente Iván es el mal Duque es el mal Iván es el mal Duque es el mal con legalidad equidad y emprendimiento Iván es el mal la esperanza en este tiempo son las siete veintiséis minutos avanzamos en el nuevo día el tinto recargado de información temas análisis opiniones invitados personajes y a propósito de personajes a propósito de funcionarios y de invitados tenemos a esta hora comunicación con el doctor Arturo Mercado secretario de tránsito del municipio de Montería doctor Arturo buenos días buenos días Francisco muchas gracias por la invitación doctor Arturo a partir de hoy ha anunciado el alcalde comienzan a sancionarse a los parrilleros que infrinjan la norma que prohíbe precisamente que ellos vayan a bordo de una motocicleta como va a ser este proceso secretario bueno Francisco a través de de la policía de vigilancia y en el marco del código nacional de policía más exactamente el artículo 35 que complementó el decreto 03 de 2018 el cual prohíbe los martes y jueves exista parrillero en el centro de la ciudad y aunado a esto lo que se busca es que las personas que están hoy utilizando este servicio cuando no está autorizado tenemos que decirlo se presta porque muchas familias tienen no tienen una fuente de empleo formal y lo hacen y yo soy muy respetuoso de la actividad porque es un problema más estructural pero yo tengo que decirlo el monteriano que hoy se encuentre utilizando utilizando el servicio estando de parrillero en el centro va a ser sancionado otra vez del código policial como ya dije con una multa tipo 4 que asciende alrededor de los 802 mil pesos se busca eso hombre que también asumamos ese parrillero que está tomando servicio en el centro también asuma la responsabilidad y diga hombre y vea que se está equivocando que le está echando el traste a la ciudad que está haciendo que la ciudad hombre carezca de un transporte público colectivo particular también de igual forma entonces queremos que todos los monterianos nos comprometamos no solamente sancionar al conductor de la motocicleta sino también a esa persona que tomó ese servicio en el centro que está de parrillero en el centro no lo vamos a aceptar necesitamos que todos nos comprometamos es la primera de las medidas que se toma en materia del martes y jueves para poder hombre tener un control más estricto la aplicación como usted me preguntaba no la va a hacer la policía de tránsito la va a hacer la policía de la vigilancia nos va a apoyar ahí agradecerle al comandante de la policía el coronel Rojas el coronel Quintero que han estado muy pendientes de la situación y queremos hombre con esto ganar en materia de movilidad de seguridad vial pero también de seguridad como dije hace poquito que usted en ese programa hemos tenido problemas martes y jueves con dos atracos en la ciudad de Montería entonces vamos a insistirle queremos mejorar yo creo que esto es una ciudad donde llegan muchas personas a trabajar de otros sitios llegan muchas personas hombre una ciudad que está recibiendo a todos que lo recibe con bien cálidamente pero pedimos que nos respeten la normatividad vigente en el municipio doctor Arturo algunas personas se me han acercado y me han preguntado hombre por qué no se implementó primero un comparendo pedagógico para que la gente fuera entrando como en el tema mire Francisco soy muy sincero el tema de lo pedagógico en el municipio de Montería se viene trabajando a diario ahí contábamos el jueves que fue la reunión nosotros hemos realizado en este sentido 14 campañas para decirle por favor a los monterianos que nos respetaran a las personas que están prestando ese servicio que nos ayudaran en el centro de la ciudad 14 campañas en 10 nos daba 39 días nosotros mostramos como desgraciadamente esta pedagogía que yo vuelvo y repito es necesaria hombre no tuvo el resultado que debía y tocó tomar otras decisiones de manera más estructural doctor le deseamos muchos éxitos con esta nueva medida la verdad y aquí lo hemos dicho la ciudad es un caos aquí hay una anarquía total con el tema de los mototaxis con el tema de muchas personas que infringen las normas y hay que empezar a tomar medidas drásticas porque no podemos permitir que se nos salga la ciudad de las manos doctor Arturo no sí señora así como usted muy bien lo dice muchas gracias por el espacio invitar a los monterianos a cumplir la normatividad un gran saludo a todos los oyentes muy amables bueno muy bien es el doctor Arturo Mercado secretario de tránsito municipal va a la medida el que se ha sorprendido hoy como parrillero en el centro de la ciudad en el centro y en toda la ciudad también en toda la ciudad se le va a imponer una multa de 802 mil pesos 802 mil pesos que tendrá que pagar también el parrillero ojo con esa con esa medida y que no son los policías de tránsito únicamente también los policías que están encargados de la vigilancia de la ciudad van a están autorizados para tomar estas medidas para detener al parrillero para imponerle el comparendo y para inmovilizar la motocicleta de modo que bueno es una es una primera medida hay que estar pendientes hoy de el desarrollo de esta medida son las 7 31 minutos antes de irnos les tengo el siguiente mensaje no tengas miedo confía en dios ten la seguridad de que él está cerca de ti catequesis para adultos y jóvenes mayores de 14 años catedral san jerónimo de montería todos los lunes y jueves a las 7 30 de la noche a partir del 23 de abril de 2018 nuestra señora del carmen de montería en la carrera 7 número 72 78 todos los lunes y miércoles a las 7 de la noche aquí perdón número 22 78 es la nuestra señora del carmen de montería en la carrera 7 número 22 78 es en la calle 22 todos los lunes y miércoles a las 7 de la noche a partir del 16 de abril de 2018 la inmaculada de montería carrera 9 número 58 45 barrio la castellana todos los lunes y miércoles a las 7 30 de la noche a partir del 16 de abril de 2018 santa maría de los ángeles de montería en la calle 19 número 7 a 25 w todos los miércoles y viernes a las 7 30 de la noche a partir del 18 de abril de 2018 nuestra señora de la medalla la milagrosa de montería en el barrio buena vista carrera 7 número 10 53 todos los martes y viernes a las 7 de la noche a partir del 17 de abril de 2018 y san pedro claver de cerete en la carrera 15 número 20 19 todos los lunes y miércoles a las 7 de la noche a partir del 16 de abril de 2018 asiste a las catequesis si quieres tener un encuentro con jesucristo amigos mañana nos volvemos a encontrar aquí a las 6 30 en punto de la mañana eric ortiz en la parte técnica en el control maestro la gerencia general a cargo de jairo aníbal doria ruiz en la coordinación periodística william viloria muñoz dirección y conducción del espacio de este servidor francisco martínez ferreira que tengamos todos un feliz día y en paz sintoniza por triple w punto cenuradio punto com e